Hola chicos, bienvenidos. Hoy tengo nuevo video en mi canal. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Mariela Jiménez. Chicos, hoy les traigo un video un poco personal. El día de hoy no les voy a estar mostrando un lugar nuevo, ni tampoco les voy a estar dando información sobre cómo está la vida aquí en Venezuela, sino que les quiero hablar sobre este canal de YouTube, este canal de YouTube que tú y yo hemos ido construyendo granito a granito. Si me siguen desde hace tiempo, sabes que estuve 7 años en Chile y que me devolví a Venezuela hace aproximadamente 11 meses. Yo llegué a Venezuela el 30 de septiembre del año pasado. Ya se me había puesto en la cabeza esa idea de crear contenido. Así que nada, tenía esa idea, todavía no sabía con qué nicho comenzar. Me gustaba o me gusta mucho el tema de la espiritualidad, ya que todavía la practico, la gratitud, la meditación. Pero los mis videos favoritos de ver en YouTube eran los videos de viaje, los videos donde nos enseñan ciudades nuevas, lugares nuevos. Y después de ver mis primeros videos, los temas eran de gratitud y meditación. Y luego dije, ¿por qué no hablar sobre mi regreso a Venezuela? Y bueno, por aquí me vine. Y los últimos meses he estado mostrándoles muchos lugares de la isla de Margarita. Les he estado hablando sobre la vida en Venezuela. Este proyecto en realidad comenzó en enero de este año, ya que de septiembre a diciembre me estuve documentando. Hacer YouTube no es solamente poner una cámara y grabar videos, de verdad que tiene su ciencia. Hay que estar viendo videos. De cómo llegar a que tu canal alcance a muchísimas más personas y cómo puedes llegar a monetizar el canal de YouTube. Entonces, esos meses yo me estuve documentando sobre todo esto, porque no es que comiences a grabar un video y ya empiezas a generar dinero. Les voy a estar contando cómo es. Pero bueno, yo como les dije, me documenté de esa fecha a esa fecha y comencé a grabar videos en enero de este año. Entonces, de enero al 15 del mes pasado, les estuve subiendo un video semanal. Ya llevo varias semanas que no he subido videos. Y ese es el motivo por el cual el día de hoy me encuentro aquí, para comentarles por qué. Y para comentarles también en qué va a quedar mi canal de YouTube. Les voy contando poquito a poquito. Este video no tiene ni ningún guión. Es totalmente espontáneo. Así que me disculpan si repito alguna palabra, pero quiero ser totalmente honesta y sincera con ustedes. En este proyecto llevo alrededor de ocho meses, como ya están viendo. Y de verdad he visto que el canal ha tenido bastante receptividad. Porque si no lo saben, les comento. Para poder monetizar, para que YouTube te pueda pagar, tienes que tener alrededor de mil suscriptores y cuatro mil horas de visualización. Y durante estos ocho meses, yo he tenido, como les voy a estar dejando por aquí, casi 700 suscriptores. Van 600 y algo de suscriptores. Y ya casi voy a alcanzar las cuatro mil horas de visualización. Sé que hay muchísimo también que mejorar. Primera vez que yo hago esto, de verdad que me gusta mucho. Pero si no lo sabes, también YouTube consume mucho tiempo. No es tan fácil, no es fácil. En realidad no he escuchado a ningún YouTuber que diga que es fácil hacer contenido. Todo el tiempo tienes que estar generando ideas de un contenido nuevo. Editar. Porque, bueno, al día de hoy yo hago todo eso. Edito mis videos. Soy la que genera las ideas. Sé que hay muchos suscriptores que siempre me están escribiendo. Mira, puedes hacer videos de esto. Y ahí yo también tomo ideas de qué videos hacer. Soy la que grabo. Soy de aquí. Soy la. Soy la todo. Entonces, de verdad, YouTube ha consumido muchísimo de mi tiempo. Y como saben, soy mamá de dos niños. Actualmente, mis hijos se encuentran de vacaciones. Y mi principal proyecto de vida son ellos dos. Les quiero contar en este video que actualmente no voy a poder estar subiéndoles contenido semanalmente como lo estuve haciendo. No voy a abandonar el proyecto de YouTube. Me gusta mucho y no lo voy a hacer. Pero voy a estar subiéndole menos contenido si sea un video cada dos semanas. No se alarmen porque no voy a dejar el proyecto de YouTube. No voy a dejar el proyecto de YouTube. Voy a seguir aquí con ustedes. Pero voy a estar intermitente por lo menos estos últimos dos meses que ellos están de vacaciones. Porque grabar contenido con ellos es súper difícil. De hecho, esta semana les tenía otro video por montar. Este no. Este lo estoy grabando hoy domingo y espero subírselos hoy mismo. No sé cómo voy a hacer, pero espero subírselos hoy mismo. Les tenía otro video por mostrar. Pero no pude terminar de grabar este video. Y eso que estuve tres días grabando este video y no pude terminar. Por eso les estoy subiendo este video esta semana comentándoles qué es lo que está pasando actualmente con mi canal de YouTube. Quiero también aprovechar la oportunidad de comentarles los siguientes. Si te está gustando mi contenido, si te gusta mi canal, quiero aprovechar esta oportunidad para pedirte apoyo con respecto al canal. Como saben y les comenté anteriormente ya, para que YouTube te pueda pagar, tienes que llegar a los 1,000 suscriptores y a las 4,000 horas de visualizaciones, que esa era mi meta este año. Podemos decir que a lo mejor no es una meta tan ambiciosa, pero mi proyecto principal este año es poder llegar a monetizar el canal, poder generar dinero de este bello proyecto que actualmente estoy haciendo. Así que si te ha gustado mi contenido, si ves mis videos, apóyame suscribiéndote al canal, compartiendo mi contenido y comentando. Comentando, comentando algo ya que eso me ayuda a mí a que otras personas puedan llegar a ver mi contenido, se suscriban y yo pueda llegar a monetizar el canal y poder mostrarles muchísimo más contenido, muchísimos más lugares. La isla de Margarita tiene lugares hermosos, pero que me ha costado llegar a visitar y sé que monetizando el canal puedo llegar muchísimo más lejos a mostrarles muchísimas, muchísimas más cosas. Si me sigues desde hace tiempo, sabes que monto videos mostrándole muchísimo sobre la isla de Margarita, pero también coloco videos informativos para que las personas que se encuentran afuera de Venezuela, muchos venezolanos, muchos extranjeros que aman este país, sepan sobre la vida de Venezuela, sobre cómo actualmente estamos viviendo aquí. Así que también te dejo la recomendación de si tienes alguna idea, quieres alguna intriga, quieres saber sobre Venezuela, sobre algún lugar, sobre algo, déjamelo en los comentarios y así me ayudas también a generar ideas para este proyecto. Así que bueno, te invito a eso, a que me dejes aquí comentarios, qué te parecieron los videos que has visto, qué hay que mejorar, porque como sabemos no somos perfectos, sé que hay muchas cosas que mejorar. Primera vez que me dedico a esto y siento que ha fluido muy bien, siento que a mí me ha gustado y que he tenido buena recepción de ustedes. Quiero comentarles también que ya voy a cumplir un año que me he regresado a Venezuela. Quiero compartirles, o sea, quiero compartirles a ustedes todas las emociones que he sentido este año. No sé si en un video o colócame también en los comentarios si te gustaría un like sobre esto. Quiero que sea algo así, que sea algo que fluya y que ustedes puedan sentir la emoción de ese momento. Pero entonces nada, me voy a ir despidiendo de ustedes. Como les comento, no voy a dejar el canal de YouTube. Sé que actualmente el canal no está monetizado, pero sé que tú y yo juntos vamos a poder lograr esa meta de poder monetizar a final de años este canal. Y nada, voy a estar intermitente estos últimos dos meses, pero no los voy a abandonar. Así que ustedes no me vayan a abandonar a mí. Y nada chicos, aquí ya está saliendo el sol y me estoy aquí tostando. Así que este video lo voy a dejar hasta aquí. Me gustó mucho haber compartido esto que me está pasando actualmente con ustedes. Ya que no es fácil ser mamá y llevar el canal a la vez. Me ha costado mucho. Espero que este video les haya gustado. No sé qué más contarles. Como les estoy diciendo, es un video que no tengo ningún guión, que no tengo nada. Es un video que fluyó. Y nos estamos viendo entonces dentro de más o menos dos semanas. Gracias. 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 Gracias por ver el video